bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal dirigido al car audio y los vehículos en el vídeo del día de hoy como se podrán dar cuenta tenemos la mazda en la parte de acá atrás y de nueva cuenta estamos con mis amigos de mi refacción porque vine porque como recordarán en el vídeo anterior o en el último vídeo donde sacamos nosotros la mazda cambiamos los los las balatas le pusimos unas brembo pero solamente en las llantas de las de la parte delantera el día de hoy vamos a cambiar las balatas de la parte trasera ya llegaron me mencionaron se pusieron en contacto conmigo la verdad que buen servicio por ese aspecto ya que se pusieron en contacto para decirme que ya estaban disponibles las balatas de las llantas traseras por lo cual entonces opté por venir y aproveché para sacar una cita porque ya ellos tienen servicio de mantenimiento o el cambio de balatas por ejemplo aquí en sus oficinas por lo cual entonces les voy a explicar un poco de qué se trata vamos a entrar con mis amigos de mi reflexión y que nos platiquen de qué de qué consiste en qué consiste este nuevo servicio que están ofreciendo aquí en sus oficinas en guadalajara así es que acompañen me manda te interesa recibir promociones antes que nadie pues te aconsejo que vayas y te suscribas al boletín de promociones de la página de audio online puntocom punto mx si tú te suscribes al boletín te garantizo que vas a recibir las promociones antes que nadie e incluso antes de que se publiquen en las redes sociales así es que mi compa aprovecha y suscríbete para que recibas toda esta información antes que nadie pues miren parte del servicio que hacen mis amigos de mi refacción es que pues toman un registro pues de todo en general de cómo están recibiendo el vehículo obviamente todo esto antes de meterlo aquí a la cochera aquí el pequeñito donde tienen aquí él es el que nos va a hacer el paro ahorita vamos a pasar a entrevistarlo para que nos explique un poco un par de cosas porque la vez pasada me las aventé yo yo le hice el cambio de las delanteras y la neta pues fue ahora sí que a lo que he visto en internet a lo poco que sé no pero por eso hoy optamos a venir con un profesional porque creo que tengo entendido que los frenos de la parte de atrás si son pues un poco más delicados que los de adelante no es tan sencillo como las de adelante hay que comprimir hay que comprimir el freno electrónico y se procede a desinstalar muchas de las veces pues desarman y como normalmente todos los desarman y pues la verdad quedan mal instalados pero bueno ahorita nos platica bien con todo eso y la herramienta que utilizan para que eso y pues que vengan que vengan a hacerlo que agenden por aquí sus citas para que vengan a hacer el cambio de platas aquí con ustedes verdad sí aquí aquí los esperamos su nombre cuál es perfecto entonces ahorita pasamos con usted para acá pues bueno aquí estamos con el buen alexis que ya me hizo por aquí todo el registro de la camioneta qué es lo que lo que lo que revisan o qué es lo que lo que checan ustedes antes de que entre el vehículo mi buen alexis pues aquí checamos todo lo que viene como tus espejos que vengan bien vidrio si trae radio si trae pantalla si trae el encendedor control de puertas algún cargador de celular todo lo básico de tu auto ok pues este registro antes de que entre el vehículo para evitarse cualquier problema no así es perfecto entonces después de que registraste donde donde le firmo de que de que ya estoy consciente de todo y que acepto acepto términos y condiciones de mi refacción ahí estaba pues bueno ya que tenemos la camioneta acá adentro ahora qué procede que qué es lo que sigue vamos a meter el grato para levantarlo poner torres de seguridad y vamos a empezar a desinstalar las llantas para entonces tener acceso ya a los cálipers y poder desmontar las balatas vamos a servirlo de seguridad también con torrines para desinstalarlos y ya vamos a comenzar entonces mi buen julio a ver échanos las promociones que vamos a tener por el hot sale de una vez aprovechar que aprovechamos de hecho tú vas a poner brembo ahora sí claro la siguiente semana brembo va a estar dentro de las marcas que participan y aquí como primicia vamos a tener 10% de descuento en brembo adicional a los 12 meses sin intereses en compras mayores a 500 pesos a partir del día de mañana este vídeo se va a publicar el día viernes a partir de mañana sábado empieza no es cierto el domingo 23 el domingo 23 empieza este 10% de descuento en balatas brembo verdad exactamente y adicional el envío gratis y los meses sin intereses perfecto ya está pues entonces pasemos ahora sí a la instalación de las balatas este escaneo para que me comentó para ver si él trae algún código de frenos de abs o cualquier cosa ya te puedo comentar si algún código de falla a este almacenado ok lo podemos borrar o podemos ver si si realmente tiene esa falla o sea identificar desde aquí antes de desmontar y antes de empezar a meterle mano porque los dos te digo los frenos electrónicos pueden entender este a tener alguna falla de algún sensor de una rueda ok y este lo detectamos y si eso es erróneo se borra ya sin problema como si nada pues ahora sí que el que sabe sabe yo como recordarán mis compas la vez pasada solamente llegué desmonté las llantas quité los calipers reemplace las balatas y volví a armar pero pues ahora sí que hay que tener mucho cuidado en todo esto porque pues es algo electrónico que a lo mejor no nos podemos dar cuenta verdad pero si nos puede perjudicar a lo largo en cuestión pues al cuidado de nuestros vehículos así es que recuerden venir con los profesionales y para sacar su cita de nuevo julio y exactamente pueden comunicarse con nosotros por whatsapp directamente solicitan su cita digo esto lo hacemos por tema de control que cuando llegues tu vehículo entre a determinada hora y asegurarte que en un lapso de dos a tres horas ya quedó listo tu servicio no como lo veas que nos queda hasta el otro día o que esperan ya todo está como programado coordinado llegas metemos el coche todo listo se hace el cambio y en el mismo día queda el coche entonces por eso es muy importante hacer la cita agendar esa confirmar tu cita no para que ya tienes asignado tu lugar y el mismo día pues darte el mismo servicio y así como te dan el servicio tengo que por ejemplo me lo están dando a mí pues se lo den también a más a más usuarios verdad exactamente ya queda todo digamos agendado llegas tenemos el coche y queda ese mismo día no te tienes que preocupar por dejar el coche por donde se quedó guardado aquí ahora sí que excelente servicio sólo el mío de pax ya y luego se ve más el quemado de este de esta parte y rayas más grises acá se ve más oscuro en la parte que lo requemado que lo que la balata es lo que está frenando si te fijas no está frenando al 100% el disco tiene que estar quemado parejo ok y eso por qué sucede porque puede ser que el disco esté ovalado de chueco o que las balates estén deformadas ya están desgastadas desgastadas y no está pisando como debe de ser y esto es lo que hace que rechina cada que yo freno exactamente rechinan este ya cuando más cuando tienen temperatura cuando están más calientes hacen que rechinen los discos mucho más que rechinen más que realmente eso fue lo que yo me di cuenta que ya hacía falta ahora el cambio detrás porque escuché que rechinaba muchísimo pero pues al momento de desmontarlo te das cuenta y ahorita falta desmontar la balata para darnos cuenta que realmente la balata si está desgastada o identificar cuál es lo que está desgastado verdad sí sí exactamente perfecto pues te dejamos hacer tu chamba tú ahora sí que tú eres el que sabe y ahorita desmontamos y ya te hago con el comentario cualquier cosa que veamos perfecto mis compas pues aquí están las balatas que vamos a colocarle son las balatas brembo p 49 047 estas son para la mazda aquí nos dice que es cx 5 pero mis amigos de mi refacción me han dicho que nosotros tenemos que corroborar que aunque no aparezca en la foto o en la etiqueta nuestro modelo pues ellos nos recomiendan realmente las que son dos por eso siempre hay que nosotros acercarnos con los que realmente saben y estas son las que vamos a colocar en la parte de atrás aquí ya nos están desarmando ahorita igual se van a hacer la explicación del desgaste que trae las viejas contra las nuevas y posteriormente reemplazamos por las nuevas de brembo un poquito el cubre polvo ok para que no se rompa a la hora de girarse esta es la prensa adecuada con la que se debe de comprimir este el freno el freno mucho de las veces pues usan pinzas desarmador a presión presión como yo ahora sí pero con estas herramientas te digas que no hay problema de nada no los dañas no haces presión no haces fuerza y como debe de ser no dañas no dañas el califer no dañas absolutamente nada nada vamos a comparar las balatas que realmente sea la figura la altura y el grosor y algunos de nosotros para que el portacaliper este entre justo y este no tienden a entrar apretadas se quedan a frenadas se quedan atoradas las balatas y empiezan a hacer ruido o no frenan o fallan y se desgastan más rápido que era lo que habíamos mencionado al inicio y no hacen ruido en los baches no se tienden a hacer ruido si quedan flojas no tienden a hacer ruido tienen que entrar justas pero no apretadas y tampoco flojas justo octavio mencionabas que otra herramienta indispensable para hacer el cambio de balatas este es el desarmador de impacto me dice que se llama verdad ese es impacto muchas de las veces los tornillos de los discos que tienen muchos arros o se impreglan tanto que ponen bien apretados y este es el desarmador de impacto que es el adecuado sin que hagas tanta fuerza aunque los barras normales le presionas le das golpes y solo gira solo lo afloja se podría decir porque si quieres dar la silla te fijas como se pone bien duro y corres el riesgo de barrerlo exactamente le das y gira y ya se aflojó volvemos otra vez a lo mismo tendiendo la herramienta adecuada obviamente ahora sí que visitando a los expertos pues vas a cuidar muchísimo más todas las partes de tu vehículo y no las vas a poner en riesgo utilizando otra herramienta que no es la adecuada para hacer este cambio de balatas verdad octavio antes de empezar con la montada de las balatas hay que rectificar el disco me comenta el buen octavio que todas las bueno todos los discos al reemplazar las balatas necesita hacer hacerse la rectificación mira no sé si pero te voy a poner la otra imagen de cómo estaban y miren cómo están ya ahorita sea ya 100% rectificados por lo cual entonces vamos a tener un trabajo muchísimo más profesional y mayor durabilidad le vamos a dar o más tiempo de durabilidad le vamos a dar a las nuevas balatas bremo que estamos ahora sí por colocar otro de los puntos de que hay que checar en los en los portacaliper de los pernos estos estén lubricados para que pueda recorrer el pistón hacia afuera y hacia adentro de una mejor manera exactamente porque si se quedan pegados en muchas de las veces que hacen frenos y el perno está bien pegado entonces cuando y los arman así lo único que trabaja es el pistón trabajar hace esto empuja nomás la balata trasera pero no la regresa y con la y no más con la balata trasera es donde frena entonces con el pernos estos lubricados y despegados el cáliper hace su función hace esto ok trabaja todo el cáliper no no más el pistón y frena con las dos entonces el otro punto es revisar que estén así lubricados y que se muevan ok para que tengan ese punto de detalle para que tengan juego y no se están trabando porque también duros o pegados ahí ese es uno de los puntos que también los problemas problemas que no está frenando bien que rechinen que hagan muchas fallas perfecto pues entonces ya se la saben hay que revisar bien o definitivamente como lo he repetido hasta el cansancio en este vídeo venir con los expertos a que ellos hagan el trabajo porque ellos son los que saben al hacer todos estos mantenimientos o todos los reemplazos pues bueno Wanda mi compa Octavio ya terminó ya finalizó por ahí con la instalación de las balatas alguna recomendación que tengamos que servirme Octavio pues ahorita no más este que se sienten tus balatas ok en el transcurso de tu rutina agarrar tu distancia para que se sienten las balatas con lo rectificado ok después de unas dos horas que de trabajo ya normal tu freno normal en tiempo de vida cuánto tiempo de vida le dan a unas balatas digo para todos aquellos que a lo mejor acaban de cambiar las balatas o tienen un coche y no le han cambiado las balatas más o menos a cuánto tiempo recomiendan ustedes ahora si que si varia el tipo de uso de tu coche muchos lo usan para particular muchos usos de trabajo por ejemplo yo que lo utilizo para el diario el diario más o menos unos 15 mil 20 mil kilómetros ok que más o menos tu una revisión unos 8 meses para hacer llegando ya entonces si venir al cambio de balata de todas formas recuerden que aquí con mis amigos de mi refacción pueden agendar su cita para que ellos mismos les hagan el cambio ellos tienen el material tienen la herramienta pues tienen aquí las piezas también verdad mi Julio en existencia exactamente si marcas no es que marcas chidas como Brembo no es que tu me metes lo mejorcito a la camioneta y como mencionabamos al principio pues la siguiente semana que viene esta lenta que viene lo del hot sale las promociones me van a tener para que igual estén al pendiente por ahí de las promociones que van a tener por lo del hot sale es la próxima semana para que estén por ahí al pendiente me habían comentado que ya vienen promociones también para la marca Brembo digo la verdad a mi no me ha gustado escatimar en mis vehículos y pues también confiar en la gente que realmente le sabe como son mis amigos de mi refacción en la parte de abajo les vamos a dejar el link de su página el whatsapp, el número de telefónico donde se pueden comunicar para hacer las agendas igual para que pregunten por mi compa Julio que es el encargado de todo eso verdad exactamente y pues digo un día vamos a tener otra promoción para que se mantengan atentos y en cuanto la lancemos la vamos a publicar en redes sociales justo de la marca Brembo pues ahí está igual yo también por ahí les voy a compartir en mi Instagram para si no me siguen la parte de abajo se los voy a dejar les voy a comentar por ahí la promoción que van a sacar para la marca Brembo y pues agradecerle al buen Octavio por echarnos la mano a hacerle el cambio no nos pasamos más que yo creo que dos horas o menos dos horas lo máximo un cambio de balatas y la verdad súper rápido súper eficiente y súper confiable con nuestros amigos de mi refacción así es que pues ahí están mis compas pues bueno mis compas este video ha llegado a su final espero haya sido de sagrado si les gustó este contenido háganmelo saber en los comentarios para traerles más videos de este tipo de contenido recuerden mandar yo soy Jonathan el Machiwi y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y Gracias.